Música Hola que tal mis amigos sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Hablando Claro La semana pasada estuvimos oyendo ciertos comentarios sobre la proposición del doctor Cruz y Miriam a defensor del pueblo Por ahí se decía que necesariamente esta persona no estaba preparada para asumir esa posición Y yo le pregunto a esas personas que comenzaron a rodar sus comentarios Que me digan una sola razón por la cual el doctor Cruz y Miriam no estén preparados para la posición de defensor del pueblo Que me digan una sola razón Porque la que han dicho hasta ahora se cae de la mata Simple y llanamente se dice que la persona que ocupe esa posición tiene que ser abogado ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Qué disparate es ese? ¿Eh? Esto es una cartera ¿Ok? La cual tiene un boche, es decir un presupuesto de millones de pesos Puede contratar todos los abogados que le den la gana Simple y llanamente nada más tiene que tener la voluntad de servir al pueblo Como él lo ha venido haciendo Antes de todo este maremoto de que se estuviera proponiendo su nombre para defensor del pueblo Doctor Cruz y Miriam no es una persona que se conoce desde hoy Se conoce desde ayer y tras antes de ayer por todo lo que ha hecho No solamente en Cristo Rey Sino en todo el país Siempre ha estado a la vanguardia de lo mejor para su gente Entonces, dejémonos de porquería y politiquería ¿Ok? Apoyemos al doctor Cruz y Miriam Para defensor del pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!